¡Fue un accidente! Si no fuera por ti, el rey viviría. Es tu culpa que muriera, ¿o lo niegas? No fue culpa mía. ¿Y haremos caso al hijo que deja sin vida a su padre? ¿Haremos caso al hijo que deja sin vida a su rey? ¿Un hijo que abandona a su madre? No, yo soy... ¿Él es qué? ¡Dilo! ¿Eres el rey? No, no, soy... ¿Él eres el rey? ¡Dilo! ¿Él es qué? Yo... ¡Dilo! Soy nada. ¡Reverencia a tu rey! ¡Sí, va! ¡Esto está en la actuaría! ¡Dónde ve ninguna escena como ésta! ¡Oh, sí! ¡Ya recuerdo! Así se veía a Mufasa cuando iba a caer. Miré hacia abajo y vi el miedo en sus ojos. Y aquí está mi pequeño secreto. Yo asesiné a Mufasa. ¡No! 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 ¡Mi padre! ¡Era tu hermano! ¿Cómo no pudiste? Primero mató a Mufasa. ¡Y ahora quiere matarme! ¡Tú lo hiciste! ¡Diles la verdad! ¡Me está mintiendo! ¡No le crean! ¡Skyr! Dijiste que no llegaste al cañón a tiempo. ¡Es cierto! Entonces, ¿cómo lograste ver a Mufasa a los ojos? ¡Asesino! ¡Acábelo! ¡Leones! ¡Ataque! ¡Ataque!